Continuamos, 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 señor Nelson Javier Ajá, ajá, ok Ajá, hay que dejar, hay que dejarlo ¿Eh? Eso lo va a estar bonito Usted no se ha margado con un disco, no con usted ¿Yo? Yo estoy en usted ¿Qué señor qué? Usted Ajá, aquí, a cualquiera Ajá, usted Margado, con un disco El que siempre ha tenido más de una Usted Javier Javier Ajá, ajá Ajá Y desarrollen, arrecen, arrecen Miren, señor Nelson y jóvenes Hay, ha habido muchos temas preocupantes Sí Este fin de semana, este fin de semana Fue, fue insólito Tanta, sobre todo en el Cibao, en Santiago Y en San Francisco de Macorís Hubo un hecho desgarrador que se está investigando Y ahí hubo, fue captado por una cámara de vigilancia El momento en que un individuo entró al lugar Y disparó a mansalvas A todo el que estaba en una peluquería Exactamente En el hecho Lamentablemente Faisió Un infante de dos años Dos años Así que vamos a ver el video en el momento Captado por la cámara de seguridad Adelante El capacito de esta ciudad El incidente en el que resultaron sin vida tres personas Incluyendo un niño de dos años En el video se puede observar Como estamos viendo El momento en el que el pistolero encapuchado Se presenta al lugar Y de inmediato Emprende a tiros contra el negocio En el hecho de resultar muertos Ranfiel Jiménez Pero él entró al negocio Él entró a la barbería Él llegó a entrar Él entró Vamos a ir ¿Y a quién mató? A tres personas Incluyendo a un menor Mató tres Sí Él disparó desde la puerta Desde la puerta Pero casi, casi dentro Como se puede ver ¿Y qué hecho ha ocurrido por qué? No, todo sabe Obviamente En ese caso sería un hecho de escariato Sí, pero él fue a matar a uno Fue a matar a dos Fue a matarlo a los tres Aún no se sabe el motivo Porque el caballero Que entró O sea, el encapuchado Aún no se ha logrado identificar Todavía Ni el nombre de los muertos sabe Sí, claro Los fallecidos Lamentablemente Son conocidos como Ranfiel Jiménez Genier Alias Ñeñe Tejada Y el pequeño Era conocido como Jacob Tejada Mora Sobrino de De Genier El victimario Que permanece sin identificar Inmediatamente cometió el hecho Emprendió la huida Estas informaciones Sí Él llegó a pie O sea, ya hace Comete el hecho Ya ahí En el momento Se ve a pie Hay que Hay que decir Que estas informaciones Hasta ayer No se tenían Estas informaciones Hoy nuestro equipo De prensa Pudo buscarla Localizarla Porque hasta ayer Todavía no se tenían Todas esas informaciones Y el video de seguridad El video de esa cámara De vigilancia No se tenía ayer Ayer nada más se tenía En el momento que fueron Recuperados los cadáveres Pero hoy El equipo pudo localizar Este video Y tener entonces Estas informaciones Vamos a ir tratando De localizar Lo penoso es La muerte De estas tres personas Y obviamente Un niño De dos años De edad Que ha consternado Bastante Todo el pueblo Dominicano Sobrino De uno de los que estaban Sobrino Andaba con uno De los asesinados Exacto Uno de los fallecidos El niño Jacob Sobrino de Jenier Uno de los fallecidos Conocido como Ñeñe Ñeñe Ñeñeñe Y Rampiel Jiménez También Estamos llamando A General Sena En San Francisco De Macorís Si es posible Que nos llamen De San Francisco De Macorís Lo que están con nosotros A través De Telenor De Telenor San Francisco De Macorís Para dar la noticia Bien acabada Con lo Con Cómo Por qué Y cuándo Así es Estamos en En un proceso De investigación Hablo a la ciega No se puede Como dice Hablo a la ciega No se puede Claro, claro Y ella era serio No era serio No era serio Vendía droga Se le dice Que esto Es un matón Es un tigre ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Eran estudiantes Carpinteros Peloteros Sí, la profesión La profesión Es importante Para esa cercanía Como tres palomas Tienen el fundamento Cómo fue esto Esto, esto, esto Lo que preocupa Aparte de obviamente Esos datos Que hay que buscar Claro, claro Un hecho ¿Quién por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es el fallecimiento De ese menor De los cuatro Pero de los tres Son dos adultos Y un niño Así es Dos años de edad Dos años de edad Señor Javier Tenía El infantil Que la pena Así es En Santiago También hubo varios Varios hechos De sangre Y el dueño De la barbería ¿Está vivo O está muerto? Vamos a investigar Este caso Ah, bueno Sí Esas son todas las informaciones Que se han dado Por eso Llámate a San Francisco de Macorís El departamento De relaciones públicas Pide San Francisco de Macorís Usted verá Cómo se consigue todo Obviamente pasando A través de las redes sociales Y también A través de la televisión En vivo Logrando Obtener mayor información De lo acontecido Ese video la gente Lo está viendo ahora Ahora aquí Hay que saber Cuál es la parte policial Claro, claro ¿Qué dice la policía? Creo que dice El departamento de homicidio De San Francisco De Macorís Y aún no se ha logrado Identificar ¿Qué dice? Aún no se ha logrado Identificar A la persona ¿Quién es ahí? General Aló Aló en ustedes Aló general La verdad que la delincuencia En el país Lamentable Este fin de semana Se registraron Varios tiroteos En Tiroteos, perdón En toda la República Dominicana En Puerto Plata Y en el Cibao En el Cibao Principalmente La mayoría Hay una información Todavía que no está Muy completa Pero se dice Que en Puerto Plata También hirieron oficial En horas de toque de queda Por enfrentar A individuos Que estaban Fuera del horario Entonces Lamentable Que el país Está así En estos momentos Es preocupante En Santiago También hubo Algunos hechos Lo que La información Por lo menos Superficial Que por el momento Y sobre todo Para no Llegar muy profundo Se habla de sicariatos Varios Y los motivos Por lo que Cometieron El hecho El general Sena En unos segundos Va a mandar El video Completo De lo que Él expresa Sobre estos Delincuentes Que fueron Que fueron A cobrar Para asegurar Deuda pendiente Porque nadie Va a un sitio A matar A gente Por morlar No claro Fue un acto Premeditado Fue un acto Premeditado El entendimiento De la noticia Y el respeto A la noticia Lo tenemos aquí Y vamos a dar Las declaraciones De escena Llamando a escena El video Dar el video A producción Para que producción Tiene el video Exactamente Y que se recuerden Que no esto Es para siempre Ah y tú Esto es profundidad Concepto Lo que si Nosotros Nosotros Si no tenemos Concentro De esto Tenemos que poner Una barbería Si La jodona La barbería Quédese aquí Mejor Tranquilo Ahora bien Esos casos Que pasan Con tanta frecuencia En San Francisco De Mancorís Y que en estos días Dos a bordo De una persona Mataron una muchacha Ustedes se recuerdan Que fueron pagos Para matarla Son situaciones Son situaciones Situaciones Que son Marca segueta Marca seguidilla Cuando pasa un caso así Le dan continuidad Ok Y prosigue uno Y prosigue otro Y prosigue otro Y prosigue otro En las manos De un distinguido general Como Sena Está el pandero Tiene que dar a conocer Ese departamento De investigaciones criminales De crim Lo cuanto antes posible Que pasó ahí Claro Claro Y ahí hay gente Importante Y que saben Investigar Que haya una condena Entonces Drástica Porque lo maten Bueno A veces uno dice Y es mejor Porque ese tipo de casos No puede pasar O sea Que va a suceder ahora Con el pueblo De San Francisco De Macorís Con los comercios Va a haber Un miedo De salir a las calles Y de seguir trabajando Ya están Identificados No voy a dar los nombres Por respeto al general Porque es el que tiene que hacerlo Claro Claro ¿Entienden? No yo Pero ya están Identificados Ya dio El primer Parte El primer palo Dio la policía Con identificarlos Y están detrás de ellos Y se han hecho hallamientos Donde posiblemente Ellos pueden permanecer Y posiblemente Dejen de permanecer Muy bien Fuera bueno Fuera bueno Fuera bueno Que las madres de ellos Le pidan Que se entreguen Ajá Que vayan a Telenor Y busquen a Les Díaz Ese síndico Y uno de los periodistas De mayor calidad Que tiene San Francisco En Macorís Que vayan a Les Díaz Que Les Díaz Lo lleve O a la fiscalía O lo lleve a la policía Exacto Para así Evitar Llevarlo al cementerio Usted no entrega ¿Cómo? Usted no entrega No, ya yo lo veo No, no, no Eso es lo que estoy diciendo Ya usted lo entrega Pero mientras tanto Usted aconseja A que se entreguen A que se entreguen Y aconseja con quien También por si acaso Sí, que vayan a Les Díaz Que luego entrega Si ellos se entregan Si ellos se entregan Y llegan Y lo condenan Y van a la cárcel Y se mantienen vivos Mientras tanto El niño de dos años No va a poder Ni siquiera Montar por primera vez Su bicicleta Ni siquiera Va a poder Ir al colegio Ni siquiera Los padres Van a poder Darle Ver crecer Y no tiene nada que ver con eso Y no tiene nada que ver con eso Pero claro que no Claro La metad es de hecho De un inocente Tenemos que el video Muchachito lo único que sabía Cuando vino a decir Era comida Claro Ver crecer a su niño De dos años de edad Ahí está el general Sena de San Francisco Amacorís Adicción Ustedes saben que uno de los elementos que andaban en la motocicleta O sea el que penetró y cometió ese hecho horrendo de ultimar a ese menor, ese infante de los años Uno de ellos está identificado Yo espero que él Así como cometió ese acto de cobardía Al penetrar a la peluquería, a la barbería Y ultimar ese menor de edad de dos años En venganza o por encargo De quien sabemos quien fue que lo envió a él Tenga La valentía de enfrentar las fuerzas policiales Cuando le toque el momento de ser apresado Eso es lo que yo espero de él Ustedes saben que está identificado Anoche se hicieron unos allanamientos Se ocuparon armas Y espero que no esté buscando padrino Para entregarse a las autoridades Sino que enfrente a las autoridades en el terreno Muchas gracias El comandante Tal y como se ejecutaron los allanamientos Sigan llegándose En la tarde de hoy Va a seguir parte de ellos Por más que se escondan Por más que se escondan Van a aparecer No hay crímenes perfectos Vivos o muertos Así es Ahí está Tienen que aparecer Vivos o muertos Es que eso es una burla A las autoridades Y tú crees que una persona Que haga eso Burlarse de las autoridades Matar a un niño de dos años Aparte de esos dos adultos Se va a quedar bien Las autoridades La policía El gobierno Va a permitir Ese tipo de cosas No Porque tú tienes que ser demasiado idiota Demasiado estúpido Para cometer un hecho así Y creer que tú va a estar bien Bueno Lo más increíble De qué manera pueden hacerlo Cómo pueden hacerlo En base a qué pueden hacerlo Porque la muchacha que mataron En San Francisco De Manconi Creo que fue por 200 mil pesos Y solamente le dieron 100 mil alante Imagínense Escuchen bien Esa es la primera parte De casos Con parentesco Este caso tiene Prácticamente esta misma sintonía De seguro Claro Porque Es que no hay manera Que tú vayas Con tu cara limpia A entrar y a tiro No, no, no Eso tiene Obviamente Y quizás fue a matar uno Y mató tres Porque él cree Que puede hacer lo que quiera Y quedar bien Papá, pero Y después se creen tigres Después dicen Yo soy un tigre Porque yo mato a quien sea Ahí está la respuesta De varias paginitas Que estaban diciendo Varias paginitas Estaban diciendo Que la policía solamente Estaba enfocada En apresar En horario de toque de queda Ahí está la respuesta La policía sí está trabajando En lo que realmente se merece Coja usted ese gancho Y que déjase lo que usted quiera Coja usted ese gancho Qué lindo, eh